Amigos, había un hombre que rechazó un millón de dólares. ¿Cómo puede ser que alguien rechace un millón de dólares? Sí, es un cuento. Pero vinieron y le dijeron, si renuncias a tu vida sexual, si renuncias a no tener más relaciones sexuales, yo te regalo un millón de dólares. Y el hombre dijo, no, prefiero no tener ese millón de dólares y tener una buena vida sexual. Claro, es un cuento me vas a decir. Pero, en cierto sentido, el ejaculador precoz rechaza tener una normal vida sexual. Aunque nadie le ofrece un millón de dólares, se queda sin la plata y sin el sexo, por el simple motivo de que no conoce el Tao, de que no conoce el Tantra, de que no conoce la forma de curar lo que le pasa, de que no sabe buscar un maestro, de que no sabe buscar un libro, de que no sabe aprender técnicas orientales de 5.000 años de antigüedad. Yo te aconsejo, metete a estudiar Tantra, buscate un maestro, tener una buena vida sexual, te lo aseguro, vale más que un millón de dólares.